Unidades, ¡en marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arquero! 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 ¡Vamos! ¡Arquero! 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 ¡Rápido! ¡Arquero! ¡Apaso! ¡Apaso! ¡Y vuelo! ¡Arquero! ¡Toma prisa! ¡Arquero! ¡Toma prisa! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Rápido! ¡Y a bajar! ¡Abaje de la policía! ¡Ándame! ¡Esparza! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda del general! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda del general! ¡Por la espalda del general! ¡Sर Savián! ¡Rápido! ¡Partiosa suave. ¡Arquero! ¡Exださい la caja! ¡ atrav셔서! ¡Arquero! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestros enemigos huyen ante nosotros como un rebaño de cabras! ¡Expulsemosles de la batalla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una victoria es nuestra! ¡Una victoria justa y bien merecida, no cabe duda! Este es el destino reservado para los infieles que se enfrentan a mí. ¿Qué queréis? ¿En qué puedo serviros, sultán? ¿Qué ordenáis? ¿En qué puedo serviros, sultán? ¿Sultán? ¿En qué puedo serviros, sultán? ¿Sultán? ¿Qué ordenáis? ¿En qué puedo serviros, sultán? ¿Cómo ordenéis? El sol se pone en la jornada de hoy. ¿Sultán? ¿Qué ordenáis? ¿En qué puedo serviros, sultán? ¡Yala! ¿Qué ordenáis? ¿En qué puedo serviros, sultán? ¿Sí? ¡Sí! ¿Sí? Salam Aleikum. ¿Quién difunde falsedades, mi sultán? Como deseéis, sultán. Como deseéis, nuestros enemigos sufrirán. Como deseéis, sultán. Por supuesto, sultán. Hablar no sirve de nada. ¡Luchad! A qué infieles de... Como deseéis. ¿Qué ordenáis, poderoso sultán? ¡Atacad a la flota infiel! Admiréis al enemigo, ¿eh? ¿Eh? Como deseéis, sultán. Como deseéis, sultán. Como deseéis, sultán. ¿Qué ordenáis? Como deseéis, sultán. ¿Cómo ordenéis? Como deseéis, sultán. Por supuesto, sultán. Florines, gremiales, cualquiera me sirve. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Como deseéis, sultán. Como deseéis, sultán. ¡Naham! Defenderemos el... Como deseéis, sultán. ¿Qué ordenáis? ¡Yala! Como deseéis, sultán. ¿Sultán? Como deseéis, sultán. Como deseéis, sultán. ¿En qué puedo serviros, sultán? ¡Naham! ¡Gracias! 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 Gracias.